Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola. Enel Generación Costanera, generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 O enviando un mail a ccivaires.com.ar ¡Asociese! ¡Los esperamos! Estimados oyentes, les habla Arturo Curatola y le da la bienvenida a este nuestro programa Italianos y su negocio. Este programa es conducido siempre con maestría y con gran capacidad por el doctor Francisco Tossi que seguramente nos está escuchando. Por supuesto Arturo, agradezco tus elogios. Un gran saludo a la audiencia. Un agradecimiento a Gerardo Subiraga en los controles. Y bueno, hoy tenemos un programa bastante intenso. Bueno, lo digo todos los programas, pero la verdad es que todos son intensos, ¿no? No por repetido deja de valer. Con Alessandro Radici del grupo CERVIF que ya les digo todo con un pequeño título que está inclusive en el portal. Capitales Italianos, corazón puntano. El desafío del agro en el oeste argentino. Ya todo un programa lo vamos a escuchar en pocos minutos. Y luego Claudio Farábola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Y por supuesto, noticias empresariales. Algunas noticias también, en fin, de nuestros socios o que participan nuestros socios. Así que creo que tenemos un programa entretenido, Arturo. Sí, por supuesto. Trataremos de ver todas buenas noticias a efecto de compensar un poco las malas que hay por ahí dando vueltas. Pero vamos a dar a bueno, nada más. Bueno, de cualquier manera, creo que nosotros siempre buscamos con nuestro modesto profesionalismo darle a la audiencia lo mejor para estimularlo, sobre todo a los empresarios o emprendedores. No, no, no hay que hablar de empresarios con mayúsculas, sino de emprendedores que quieran iniciarse y tomar ejemplos como que, bueno, día a día le estamos dando con nuestra gente, bueno, que ha, digamos, corrido por el mundo y haciendo unas vueltas y volteretas tipo, como digo yo, que parece Nicolillo Loche peleando y esquivando para su poder sobrevivir en esta Argentina que realmente merecemos un mejor camino y un mejor reconocimiento para todos los que emprendemos y producimos. Así que, bueno, estamos en eso. Bueno, ¿qué te parece que tenemos alguna buena noticia, Francisco? Mirá, me parece que sí, adhiero a este concepto que vos prácticamente tenés como una especie de emblema, que es ser el intocable esquivar los golpes, que es un poco la vocación del empresario, pero más en estas épocas donde será por las elecciones o por la, no sé, situación mundial, por la tensión de la gran emisión que ha habido en divisas, tanto de dólares como euros, pero siempre se está la impresión o se está con la sensación que los tiempos son apretados, que la intensidad uno se lo va a comer, pero hay empresarios que siguen haciendo inversiones. Claro, digamos que el impulso empresarial es único, no se crea, eso se produce desde la sangre, desde el ADN, se empieza a luchar desde abajo, bien firme. Hoy escuchaba a unos chicos también con el tema bancario y demás, y uno dice, ¿y quién nos enseñó nadie? Es el impulso que uno tiene, ya llevamos en la sangre, hablamos de los italianos que seguramente en otros también, gente de otros países también siente lo mismo, emprender, llevar adelante, crear, crear, crear y no quedarse en los lamentos, ¿no? Y como hablamos de crear también, digamos que los italianos están muy contentos últimamente porque el primer orgullo por los recientes éxitos culturales y deportivos, en mayo el grupo italiano Manerkin ha ganado la Eurovisión, el festival de la relación europea. Luego Italia ha levantado la Eurocopa del fútbol, 53 años después de sus últimos Juegos, perdón, de sus últimos triunfos. En los Juegos Olímpicos de Tokio, Gianmarco Tambéry ha ganado el oro en el salto de altura. Y 15 minutos después, Marcelli Jacob, los 100 metros. Uno día más tarde el equipo italiano del consagrado campeón en el relevo de 4 por 100 masculino. Son éxitos históricos. Es decir, el equipo olímpico italiano ha logrado superar su récord de medalha. Esto le da también un impulso y damos este sentido patriótico a toda Italia que hace que, bueno, el gobierno nacional liderado por Marco Draghi también le sea un poquito más liviano a todo esto, ¿no es cierto? Sí, inclusive... 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 El éxito, perdón, el éxito de la vacunación... Sabemos que se fue guiado por un general y que ha tenido un éxito rotundo, maravilloso. Te quería decir, Arturo, que el presidente Mattarella inclusive ha reconocido a estos deportistas y también a Mateo Berrettini que ha llegado a la final de Wimbledon. Pero vamos a pasar directamente a esta actividad agropecuaria tan importante porque tenemos en el aire a Alessandro Radici, que si bien tiene 37 años, ya tiene una buena experiencia en el desarrollo de tierras agrícolas, de gran productividad. El título en el portal que yo decía antes empieza con El desafío del agro en el oeste argentino, pero después dice Capitales italianos con corazón puntano. Así que ya le dejo la palabra a Alejandro Radici. Bienvenido a nuestro programa de italianos y sus negocios, Alessandro. Adelante, adelante con Alejandro. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Yo al contrario, su mérito. Alessandro, habíamos nosotros de alguna manera hecho esta introducción porque vos hace unos años que has ya venido a la Argentina, pero la inversión de vuestro grupo en lo que es el desarrollo digamos agrícola y ganadero empezó a mediados del año 90. Pero yo te voy a pedir si antes nos podés contar brevemente tu historia y luego la historia del grupo. Dale, perfecto, perfecto. Sí, como bien decís vos, yo tengo 37 años y soy, digamos, en esta empresa en particular ya segunda generación, ¿no? Si vemos las actividades de mi familia más en general, ya yo sería la tercera generación. Con lo cual, digamos que ese espíritu emprendedor que ustedes, del cual ustedes hablaban antes, era el de mi abuelo. Y yo, digamos, estoy tratando de redar lo más posible y de seguir. Yo, digamos, nada, yo soy italiano de toda la vida, digamos, viví en Italia hasta los 25 años, estudié economía en Milán, después me mudé por 5 años en Estados Unidos, en Nueva York, para, digamos, para trabajar con una consultora estadounidense que me había contratado en Milán y después me mudó ahí. Y en la Argentina llego, en realidad, en 2015, digamos. Con lo cual, mi historia en el país no es tan larga como lo es un poco la historia de mi familia o de este campo que hoy me toca manejar. ¿Y cómo nació la inversión? O sea, ¿qué va a hacer? Porque el grupo, y lo que vos comentabas de tu familia, es un muy gran grupo textil, químico, de clase mundial. Inclusive tienen una empresa en el sur argentino. Sin embargo, a mediados de los 90, les aparece este proyecto de estas 7.500 hectáreas en San Luis. Claro, mira, en realidad fue, esta inversión, digamos, se hizo con, no directamente como grupo Radici, sino con la caja fuerte de familia, donde se hacen algunas inversiones, digamos, en diversificación y lo que sí era bastante, digamos, tangencial, si querés, al core business, era que en ese momento se estaba investigando mucho sobre fibras de origen vegetal. O sea, sustituir, digamos, lo que es el petróleo, que es el origen de la gran parte de las fibras artificiales de hoy, con fibra de origen vegetal. Entonces, bueno, era decir, asegurémonos un, digamos, tener una base de producción propia, pero yo creo que más que nada fue una idea diversificar en un sector que en ese momento, digamos, se pensaba que iba a estar en boom y en un país que, digamos, por ahí en los 90 daba una perspectiva y unas promesas que después podemos discutir si se cumplieron o no. Pero no sé si ustedes se acuerdan, en los 90 hubo mucha inversión de italianos en campos. Por supuesto que sí, sobre todo en actividades de campo, sí, claro que sí. Claro. Y entonces, ¿por qué lo hicieron San Luis? Bueno, esa es una buenísima pregunta, que lamentablemente mi papá no está más, pero me encantaría preguntarle. Yo, mi interpretación, yo creo que al principio lo que se había pensado era, digamos, comprar un campo en zona núcleo, una zona más tradicional. Claro. Esta zona en los 90, donde estamos hoy nosotros, no era una zona agrícola. Había mucha ganadería extensiva, era una zona, es muy seco acá, digamos. Nosotros estamos bien, bien al margen de lo que es la zona agrícola argentina. Pero había una gran infraestructura hídrica, con mucha disponibilidad de agua. Y yo creo que ahí el entusiasmo del proyecto pasó por decir, bueno, tomemos no algo que ya existe, sino algo más bien virgen, donde se puede hacer inversión en tecnología, que en ese caso era en tecnología de riego, como para hacer productivo algo que en ese momento no lo era. Claro. O lo era muy poco, digamos. ¿Y qué tipo de actividad agrícola desarrollaron? Claro. Mira, al principio, digamos, la idea era de producir los commodities tradicionales de Argentina, sobre todo maíz, se intentó también el trigo. La soja en los 90 existía, pero no era el auge que después... Claro, no era el boom. Claro. Pero bueno, la idea era producir commodities y después, digamos, fletearla a puerto y hacer la actividad tradicional de la agricultura argentina. En realidad, muy rápido lo que se dieron cuenta es que entre el costo de regar y el flete largo, porque nosotros estamos a 600 kilómetros de los puertos, la actividad así pensada no era sustentable. O sea, tengan en cuenta que el maíz en los 90 valía unos 80 dólares la tonelada y el flete a puerto valía 30, 40 dólares. O sea, que la mitad del valor del maíz se lo comía. Entonces, ahí surgió la idea de decir, bueno, transformemos en carne ese maíz acá en origen, engordando hacienda y, digamos, faenándola y haciendo exportación de carne. De hecho, al principio se armó un frigorífico también, que es una actividad que después, con la crisis del 2001-2002 y con el cierre de la exportación, que en ese momento fue causado por las tosas, o sea, una enfermedad que, digamos, nos bloqueó el acceso a un montón de mercados, digamos, esa actividad se abandonó. Hoy, después de 20 años de ir modificando modelos, seguimos produciendo grano y con ese grano engordamos hacienda, pero la hacienda ya no es nuestra. O sea, nosotros prestamos un servicio que se llama de hotelería, que es un cliente, ponele un frigorífico, un distribuidor de carne, digamos, un abastero, compra invernada, que sería un novillo, un ternero flaco, lo lleva, nosotros se los engordamos como una prestación de servicio y después él se encarga de faenarlo. Pero es interesante, Alessandro, porque, bueno, vos había trabajado ahí en Estados Unidos con una consultora probablemente no recomendando todo lo que después te tocó o le tocó hacer al emprendimiento, pero es interesante la historia del emprendimiento que nace con un destino y luego va corrigiendo según cómo son las circunstancias, ¿verdad? Porque obviamente la Argentina de los 90 es totalmente diferente a lo de hoy y finalmente hicieron un, o terminaron haciendo un modelo de negocio donde tienen un protagonismo por lo menos cuantitativo muy importante. Sí, sí, bueno, es tal cual lo que decís vos. O sea, acá se fue buscando un modelo de negocio a lo largo del tiempo tratando de ver primero cómo se acomodaban las distintas variables y también un poco cómo se acomodaba la espalda financiera que teníamos. Porque, digamos, hoy esta actividad está separada del grupo de familia y no tiene tanto capital como tenía al principio como para empezar a armar frigoríficos propios o otras inversiones con alto requerimiento de capital. Entonces, un poco por eso también en algún momento se dijo, bueno, sabemos engordar muy bien Hacienda, engordémosla para otras personas, para otros actores de la cadena que necesitan de ese servicio. ¿Y ustedes son todos campos propios o algunos son arrendados? No, el campo es todo nuestro. Tenemos, digamos, cinco unidades productivas, cinco campos, pero que están todos, digamos, uno pegado al otro en la misma zona, digamos. Y toda la inversión que hicieron, vos me decís, ha sido, digamos, de alguna manera o debe autofinanciarse, con lo cual están orientando el negocio hacia un futuro que va hacia dónde, según tu opinión. Tal cual. Mira, primero, nos encanta, la verdad que el negocio que hacemos hoy, que es, digamos, esta prestación de servicio, nos gusta mucho, un poco porque se nos hizo parte del ADN, ¿no? O sea, obviamente una cosa es producir para uno mismo y otra cosa es prestar un servicio de engorde donde vos tenés una determinada relación con el cliente, una exigencia de mostrarle la información de una cierta manera. O sea, no es de un día para el otro, por lo menos creemos nosotros, que se arma el know-how para hacer lo que nosotros hacemos. Y la verdad que estamos cómodos y nos gusta mucho. La idea nuestra es seguir siempre con esta línea, digamos, de prestar servicio o por ahí de ver que otro servicio adicional se le puede prestar al cliente, pero con ese foco de trabajar para la industria. ¿Y cuál es el vínculo, digamos, jurídico? O sea, ¿el dueño del animal, en este caso, que es el que lo crió, hace un contrato con el dueño del campo por un tiempo y con un determinado rendimiento que después le corresponde a ustedes hacer todo el control, la operación alimentaria, veterinaria, etcétera? Claro, en realidad él va a riesgo. O sea, funciona así. Es decir, la titularidad, digamos, jurídica del animal siempre es del cliente. Siempre. Lo que él hace, claro, exactamente. Nosotros tenemos un contrato marco, digamos, y lo que él hace es llevar al animal y nosotros le cobramos por el alimento que se le da, le cobramos, digamos, una estadía, como si fuera un hotel de personas, y cualquier tratamiento sanitario que necesitemos hacer. Por supuesto que tenemos algunos parámetros, digamos, extremos, en que si hay, por ejemplo, mucha mortandad, si llegase a morir una gran cantidad de hacienda, nosotros tenemos algún vínculo contractual. Pero el grueso de riesgo productivo en realidad recae sobre el cliente. Ahora, obviamente, que este es un negocio muy competitivo, en el cual hay, digamos, muchos filos prestando este tipo de servicio, el riesgo nuestro es comercial. O sea, está en nuestro interés que al cliente le vaya bien, porque si no, se va por otro lado. Bueno, ahí te quería, justamente quería también plantearte, para entender bien la segmentación del mercado. El feedlot es un engorde intensivo, ¿no? Con poca extensión a campo. ¿El de ustedes es ese tipo de engorde? Exactamente. O sea, nosotros, a ver, esto para comentar, por ahí a quien no conoce bien la actividad, la etapa de vida de un ternero, de un ovillo, digamos, hay tres etapas. El ternero nace y está al pie de la madre, digamos, tomando leche por los primeros nueve meses, a grandes rasgos. El ternero después se desteta, ponele que en ese momento pese 180 kilos, 200 kilos, y se le da una primer comida a pasto. Es, digamos, el ternero que se ve a pasto libre, donde él crece, pero por ahí, en muchos casos, no engorda, o sea, no llega al nivel de terminación, lo llamamos nosotros, necesario para que sea, digamos, listo para el sacrificio. La tercera y última etapa es la que hacemos nosotros, donde el animal, digamos, se confía en un corral y se le da una dieta que progresivamente tiene cada vez más energía. Lo que hace esa dieta es, digamos, literalmente, que el animal crezca, pero también que engorde un poco. Entonces se le da esa exterminación, esa capita de grasa, esa terneza a la carne, que es lo que hoy, digamos, busca el mercado. Y después ustedes me decían que habían empezado con la actividad frigorífica y después la dejaron, la vendieron. Exacto. Esa hace muchísimos años que la hemos abandonado. Hoy, digamos, tenemos un poco de... Tenemos una pequeña distribución de carne con un pequeño laboratorio, donde en realidad lo que hacemos es, digamos, nuestros clientes exportadores, digamos, sacrifican el novillo, una parte del novillo se exporta, pero no todos los cortes se exportan. Entonces, lo que no se exporta, nosotros se los volvemos a comprar y lo distribuimos acá. Lo terminamos de trabajar para que sean aptos, digamos, para el consumidor final y lo vendemos acá. Es muy interesante, le digo a la audiencia, porque en el portal SERVIF, o sea, SER como SER, del verbo SER, y este BIF, con doble E, está inclusive la cantidad de hectáreas, hectáreas por actividad, hectáreas por estancia. Realmente un monitoreo que parece que uno estuviera en un dron mirando dónde están los animales. Así es, ahí hemos tratado de describir un poco la actividad, los campos que tenemos, para que la gente se haga una idea. Claro, e inclusive también, bueno, lo que vos comentabas de la distribución de carnes, ahí aparece inclusive con una marca propia, San Bernardo. Sí, sí, correcto. Ese negocio es muy nuevito. Hoy realmente es un negocio chiquito. La gran parte de la carne la distribuimos literalmente desde la puerta del campo. Nosotros estamos sobre la ruta 7, bastante alejado de la ciudad, pero con mucho tránsito de camiones, de autos. Y hemos empezado distribuyendo carnes. O sea, esto empezó. Compremos un campo ahí con poca agua, pero con agua disponible. Pusieron la inversión de traerle el agua, se dedicaron a la agricultura, vieron que la agricultura era muy volátil y no era tan rentable, entonces usaron la agricultura que siguen teniendo para el engorde ganadero y están en el negocio del engorde ganadero a full con más de 40.000 hectáreas. Exactamente. O sea, que realmente, digamos, una evolución, vos que has estado en consultoría para hacer un caso de negocio exitoso, digámoslo. Para un caso de negocio exitoso. Le voy a dar el micrófono a Arturo Curato, la que tiene una pregunta, Alessandro. Hola, Alessandro, buenas tardes. Hola, Arturo, ¿qué tal? Muy bien, vos sabes que me tengo curiosidad por saber que la Societad Eléctrica Radici, ¿cómo genera la energía? Porque ustedes, digamos, tienen su propia energía, pero por ahí venden también. ¿Cómo genera la energía ustedes? Bueno, buena pregunta. Nosotros tenemos, digamos, a ver, el agua que utilizamos para riego viene de un dique que es de propietaria de la provincia de San Luis y sobre ese dique hemos instalado una central hidroeléctrica que nos abastece, a ver, no nos abastece el 100% de la energía que necesitamos porque el riego es muy demandante de energía, pero sí un porcentaje importante, digamos. ¿Y ustedes pasan algo de energía por biomasa? No, no, no. Nosotros la biomasa, digamos, es muy difícil colectar los residuos de la hacienda de una forma tan eficiente como se hace, por ejemplo, con los cerdos. Correcto. Los cerdos. Sí. Exacto. Las granjas de cerdo instalaron muchas de ese recupero de la biomasa. Nosotros hacemos algo mucho más bruto que es recolectar estiércol y usarlo para fertilizar los campos. ¿Utilizan toquilinas para la generación de electricidad por el agua? Por el agua nomás. Sí, sí, sí. La energía eléctrica la producimos con el agua. Y el estiércol, digamos, que se usa usualmente para la biomasa, que es lo que decimos hoy, nosotros lo usamos para fertilizar. Bueno, y a una curiosidad, ¿y qué tiran? ¿Hay algo que desperdician? ¿Qué tiramos? No, no se tira nada. Nunca se tira nada. A eso va mi pregunta, no seguramente nada. No, no se tira nada. Excelente ejemplo de iniciativa empresarial, por supuesto italiana, y acá en Argentina, así que nos sentimos más que honrados tenerte acá con nosotros, de demostrar como ejemplo, realmente como comenzamos el programa hablando que la iniciativa del empresario es algo inefrenable. Uno tiene que empujar permanentemente para ir creando cosas, y ustedes son el mejor ejemplo de todas las cosas que hacen dentro de los campos de ustedes. No es poco hablar de tener 43.000 hectáreas y gerenciarlas, ¿no es cierto? Vaya uno a saber cuánto esfuerzo. Gracias Alejandro. Alejandro, perdón. Muchas gracias, Alejandro Radici, titular de CER, BIF. Y bueno, volveremos a comunicarnos a ver si las hectáreas aumentan o disminuyen o los animales aumentan y disminuyen. Muchas gracias. Seguramente van a aumentar. Bueno, gracias. Vamos al corte. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación que siempre les dijimos no usen sus celulares. Ahora queremos que los usen. Sí. Bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco. Hagan transferencias desde el sillón. Carguen las UB desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación. UMINT Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-2272583 SSSALUD.gov.ar RNMP 1336 Siempre digo lo mismo. Los juegos de mesa nunca van a pasar de moda y por más que la tecnología nos siga invadiendo con sus propuestas, bueno, los clásicos juegos van a seguir en cada reunión de amigos, de familia o en cada viaje que realices. ¿Por qué? Porque ahora también los hay en formato cartas. Bueno, Carlos Ruival, el director de Ruila Hermanos, lo sabe muy bien y por eso no me sorprende que haya dicho si voy a estar presente en el décimo encuentro nacional de juegos de mesa que se va a realizar el 5, 6 y 7 de noviembre en la Casa Municipal de la Cultura y en el partido del Mirante Brown. Si te trae recuerdo de los juegos de mesa o sos de aquellos que siempre juega con la familia o amigos, bueno, seguramente te tiente darte una vuelta. La entrada es gratuita y sin inscripción previa. Te vas a encontrar ahí con muchas salas de juegos, con charlas sobre los juegos, presentaciones y muchas novedades. Y si no puedo decir, bueno, no te preocupes porque buscas en YouTube la Casa Municipal de la Cultura el décimo encuentro nacional de juegos y vas a poder seguir la transmisión en vivo y en directo. Umint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583 ssssalud.gov.ar RNMP 1336. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Movilizadas conquistamos la legalización del aborto. Ni un paso atrás frente al oscurantismo y el ajuste. Con la fuerza de la marea verde vamos por todos nuestros reclamos. En Buenos Aires, Nicolás del Caño Romina del Plas, Jordano y Bodar, diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a fabricar acá. Sí a vivir su identidad como Cetecante. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la caña. Sí a sentirme más segura. Sí, re. Pablo Bale, Gabriela de María, candidatos a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para trabajar, trabajar y trabajar por la provincia, estamos juntos. Para que seamos cada vez más los que construimos un nuevo rumbo para la Argentina. Fabián Pérez Chotnick, candidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad no es solamente poder andar sin miedo. Tranquilidad es tener trabajo. Tranquilidad es que no falte comida en la mesa. Tranquilidad es que tus hijos tengan futuro. Tranquilidad es que la política no esté de un lado ni del otro, sino del tuyo. Vivir con tranquilidad. Randazo va con vos. Lista 508. Frente vamos con vos. Candidato a senador provincial por la quinta sección electoral. Horacio Tacón. Seguinos en Tik Tok arroba y comedios mil dos veinte. Estamos de vuelta Francisco. Aquí estamos a la espera de las noticias Arturo. ¿Sabes qué? Me llama la atención una empresa muy poco nombrada que se llama Dioxitec. Dioxitec es una sociedad anónima, estatal, argentina, que fue creada en 1997 para garantizar el suministro de dióxido de uranio que se utiliza en la fabricación de elementos combustibles para las centrales nucleares de embalse y de atucha. Pero esta empresa acaba de producir la primera exportación de cobalto 60. Bueno, a una firma canadiense lo que significó la mayor y más importante venta de este deor desde la creación de la compañía. Fíjate vos que la posiciona digamos como proveedora a nivel global. La compradora que la empresa canadiense que la adquirió se dedica a la manufactura del sistema de irradiación y el suministro de cobalto 60 para la industria médica, alimenticia y actividad a través de aplicaciones y radiaciones de distintos productos. El envío se realiza en containers F231, es decir, son tipos de containers muy especiales que garantizan los requerimientos de seguridad tecnológica y a su vez Biotitex informó que prosigue negociando con otros clientes digamos del sector para continuar con las exportaciones. Mirá vos cómo de pronto una empresa de hace tantos años del año 97 encuentra su nicho para poder exportar algo tan específico como el cobalto 60, ¿verdad? Claro, exportar y generar divisas. Claro, por supuesto. Bueno, también hablando de divisas digamos que la Cámara está haciendo dictando un curso conjuntamente con la Unión Argentina de Proveedores del Estado que es un curso de capacitación que hace por Zoom para ser proveedor del Estado tanto nacional como de la provincia de Buenos Aires. Este curso se va a dictar los 24, 25 y 30 de noviembre y le invitamos a que se inspeñe mayores informes que comunique con nuestra Cámara al 4816 5900. Vamos a repetirlo, 4816 5900. Es interesante porque es muy especial. Vamos a hablar de Noria del Sur. ¿Qué te parece? ¿Tenés alguna información vos? Sí, mira, yo te quería justamente decir, hacer una especie de contrapunto, ¿no? Por un lado, el informe de Hiral de la Fundación Mediterránea Fresquito, Fresquito, porque es de hoy, dicen que si uno observa desde principios de 2019, principios de 2019, el índice de precios al consumidor hasta septiembre, es el que conocemos, hoy salió el de octubre, ha subido un 187%, los precios mayoristas un 200%, o sea, más o menos hay una convergencia, pero el promedio simple de las tarifas de electricidad, agua y gas, electricidad, hablamos de sur y de norte, apenas un 52 en cada. entonces, esa es una situación que hace muy poco sostenible el equilibrio de estos índices, generando unas asimetrías muy importantes por la magnitud de los subsidios involucrados, y al mismo tiempo, por eso te digo contrapunto, contrapunto, también te digo que el sur, y esto es una información pública, pero que la queremos replicar, repotencia la subestación Bosques para beneficio de unos 400.000 clientes de la provincia de Buenos Aires, que las obras, por más de 400 millones de pesos, se suman a una mejora en la subestación realizada en la primera mitad del año para seguir fortaleciendo la red de distribución, dice Giancarlo Palumbo, el gerente general de Dessur, continuamos dotando a la red de Dessur de mayor potencia y confiabilidad para seguir cumpliendo con nuestro compromiso de elevar la calidad del servicio en beneficio de nuestros 2.500.000 clientes. Bueno, como contrapunto te digo que Dessur en los primeros nueve meses de este año 2021 invirtió nada más y nada menos que 12.100 millones de pesos, un 29% más que en el mismo periodo del 2020. Bueno, digamos que esto es un adelanto permanente pero por el otro lado, por el otro del gobierno ordena a Edenor y a Dessur reempadronar usuarios para segmentar las tarifas. Evidentemente se están dando cuenta que ya no se pueden seguir pagando los subsidios que se pagan y va a haber un sector muy castigado que es el de la clase media y la clase superior o digamos de mayor poder económico y bueno van a mantener seguramente los subsidios o por lo menos los costos sobre digamos sectores más necesitados pero bueno segmentarán dice las tarifas se estima que el 37% de los usuarios unos 1.5 millones tendrán que realizar el trámite hasta fin de año o sea que tendremos que anotarnos bueno ya llegaron las malas noticias ¿no te parece? Sí, seguramente y también te digo que el accionista de Edesur que es Enel que es una compañía muy grande en el mundo ¿no? de energía especialistas en energías el día de ayer 10 de noviembre ahí en Glasgow donde se está haciendo la COP26 la Fundación Enel y el Harvard Project on Climate Agreement celebran un debate sobre un estudio de cooperación internacional en el marco del Acuerdo de París resulta que en el Acuerdo de París en el artículo 6 lo que se dice que la parte o sea todos los que firmaron reconocen que algunas partes de los que firmaron podrán optar por cooperar voluntariamente en la aplicación de sus contribuciones determinadas a nivel nacional para lograr una mayor ambición en sus medidas de mitigación y adaptación y promover el desarrollo sostenible en pocas palabras se puede invertir en otro país que permita un ahorro energético o una disminución mitigación de las emisiones de CO2 y eso le acredita al inversor por lo que está haciendo y la Fundación Enel a través de su investigador senior Nicoló Sartori ha señalado que al margen de los tecnicismos con la plena aplicación de este artículo ¿no? podemos facilitar una mayor ambición y movilizar inversiones gracias a los mecanismos de cooperación y del mercado esto es un acuerdo muy importante a nivel por supuesto de gobierno pero en donde en este caso las empresas energéticas en este caso Enel están teniendo un rol protagónico y nosotros podemos en la Argentina ser receptores de estas inversiones y fíjate que la Fundación como vos mencionaste recién ofrece programas de educación en favor de los talentos en los ámbitos científicos empresariales e institucionales es una palabra bueno estimula justamente que se logren otras energías alternativas o que mejoren las que estamos ahora muy interesante el tema de Enel ¿no? Exactamente y también si vos me permitís vamos a agradecer a los amigos de Pirelli que han participado en un proyecto donde ha venido acá el excampeón mundial Jackie Stewart ¿no? junto a la Fundación Juan Manuel Fangio el museo y el empresario Constancio Vigil que hicieron un mausoleo dentro mismo del Museo Fangio de Valcarce donde descansan los restos del gran campeón mundial por eso agradecemos digamos a Pirelli que también ha participado en esto y nos digamos y ha también promovido promovido la participación del famoso constructor de autos especiales Pagani ¿no? y de este Antonio Berta y la verdad que de alguna manera es promover también la industria nacional y con eso nosotros siempre vamos a estar a favor vamos a ver una noticia bastante positiva ¿qué te parece? Perfecto Enamet es una empresa retoma la construcción de su planta de litio e invierte unos 400 millones de dólares la fábrica Centenario Ratones está ubicada en el Salar en la provincia de Salta tendrá una capacidad de 24.000 toneladas y entrará en servicio a comienzo del 2024 y es que durante la construcción se estima que ocuparán hasta mil personas que trabajan en la obra el cálculo digamos el proyecto generará 280 puestos de trabajo directos y alrededor de 1.200 indirectos evidentemente Argentina está siendo bendecida una vez más una vez más digo por la abundancia de la naturaleza ¿no es cierto? porque este grupo minero francés se ha puesto los pantalones largos para seguir trabajando en la Argentina de una manera muy especial bueno en buena hora ¿no te parece? Mirá no solamente no me parece sino que además tal vez en el vértigo de la cuestión de las elecciones o de las cuestiones que tienen que ver más con a veces con la política profesional no se leen las noticias empresarias claro fíjate vos una cosa interesante ¿no? porque debido a las situaciones de inseguridad que todos los días están sucediendo bueno hay una empresa que se llama ADT que invierte 20 millones de dólares para abastecer la creciente demanda de alarmas en hogares 25% de venta más digamos contando en unidades comparado con Chile o sea acá aquí digamos la gente está requiriendo mayor seguridad y se está haciendo por digamos por motus propias sobre todo los privados los que es de casas particulares dice que el 75% de los clientes que contratan el servicio son residenciales el resto son comerciantes estas unidades este año se vendió un 10% más que en el año 2020 claro 2020 estábamos todos en casa y la seguridad no era tan dura ahora después se transformó otro dato la nómina de clientes se mantuvo estable aún en los años bueno perdón en los meses de mayor restricción todo hay negocio de donde está está ¿verdad? pero todavía veía como en la época romana había el presidente comenté el tema inflacionario como lo combatían como si iban alzando los precios y las monedas que eran de plata o de metal determinado le iban para limitar la inflación le iban cortando pedacitos a la moneda la inventiva la inventiva valía menos la moneda para combatir la inflación y después de todo también pusieron precios fijos y controlados y terminó todo en una inflación bastante descontrolada tuvo un montón de problemas un edicto un edicto imperial del emperador dioclesiano de precios máximos había y no solamente de precios máximos sino también de valor de lo que era el ahora hombre o sea era como un precio más estamos hablando de 2100 años atrás y todo no no cambió mucho las cosas bajo el sol ¿no es cierto? no no han cambiado mucho y lo tenemos a Claudio Farabola Arturo ah entonces dejamos la industria textil para el próximo programa ¿qué te parece? no 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 hace el comentario y ya lo tenemos a Claudio bueno dice que prevé la industria textil inversiones por 200 millones de dólares en 2021 hay signos de recuperación dijo a un economista y advirtió que el consumo está todavía abajo o sea que va a haber mayor demanda y podemos estar preparando esta inversión de 200 millones de dólares hola Claudio Farabola buenas tardes ¿qué tal? buenas tardes Arturo buenas tardes Francisco uy pasamos de Dioclesiano al textil está bueno sí 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 somos muy amplios muy amplios y antes la verdad muy interesante la entrevista con Alessandro Radici muy interesante muy interesante y además te digo una demostración de cómo a las cosas hay que encontrarle la vuelta ¿no? sí la verdad que sí es increíble volvemos ¿no? uno de los como se dice del programa es mostrar la capacidad empresarial del sistema de los empresarios italianos ¿no? cómo se adecúa cómo desarrollan cosas bueno también eso es de Argentina ¿no? de la vida la vida cotidiana de los argentinos me parece que sí pero ¿cómo habiendo venido en los años 90 con una idea con una idea que era prácticamente el negocio agrícola y casi te diría el de los commodities transformarse en una especie de trader al contrario se terminaron más que erradicando comprando más hectáreas por empezar con 7.000 van por 43.000 y dedicándose a una actividad que es prestar un servicio bueno yo creo que digamos eso eso es digo así mérito ¿no? claro es un poco de la experiencia en Argentina también nosotros hemos visto en muchos años bueno yo hace 25 años que vivo trabajo en la Argentina que es Argentina tiene sus problemas obviamente pero es muy estimuladora para el empresario que tiene digamos cabeza visión inteligencia vimos muchas empresas llegar haciendo ciertas cosas y diferenciarse rápidamente desarrollar nuevo negocio a los italianos hay veces que eso les cuesta pero cuando encuentran el terreno el humus y un sistema adecuado se abre mucho Argentina como siempre hoy estaba hablando con un empresario que hace 20 años abrió también tenía una empresa en Argentina socio de la cámara una empresa textil líder internacional como es la empresa Vinello empresa Valería y estaba mirando también la otra empresa que tienen en Brasil y sopesando como es el trabajo en un lado como es el trabajo en el otro pero bueno cada país aparte buscando buscando un nicho porque justamente la empresa que vos nombraste de Vinello es un nicho muy específico dentro del del mundo digamos de la del producto textil terminado absolutamente absolutamente son una empresa líder con el 70% del mercado claro de mercado la verdad un trabajo un trabajo impecable y con mucho esfuerzo manteniendo el sistema laboral acá manteniendo sus obreros seguiendo invirtiendo en el país y bueno pasando en este momento un momento difícil como mucho pero bueno ojalá que la situación sea quiete porque fundamentalmente lo que estamos sintiendo del mundo empresarial es el deseo de un poco de tranquilidad de estabilidad de quiete pero yo dejando un poco este tema recuperando un poco lo que la entrevista con Radici para nosotros también como cámara aparte de ser empresario referente es interesante porque acompañó de manera sustentable nuestro proyecto de carne sin antibióticos se estuvo trabajando largamente hubo mucha vinculación con empresa socia de la cámara como por ejemplo el grupo Cibbatin para el tema de alimentación sin antibióticos y la cooperativa Los Molinos etcétera me parece interesante es un ejemplo más de como la red empresarial alrededor de la cámara puede trabajar en conjunto y hacerse fuerte uno con el otro pero pasando digamos y olvidándonos de esta semana de lo que va a pasar el domingo claro vamos a la agenda nuestra claro la agenda nuestra bueno tenemos que mirar al futuro y el futuro muchas veces en el mundo y acá en Argentina más es el futuro de los jóvenes nos está hemos detectado en los últimos años que muchos jóvenes en particular en la edad en época universitaria empiezan a generar idea idea de negocio rápidamente etcétera pero todavía les cuesta entender y acercarse al mundo de los negocios saber cómo enfrentarse para no fracasar porque muchas veces los jóvenes y las start-up fracasan por mala praxis por no saber cómo manejarse así que la cámara trabaja en eso hace muchos años y tiene un partner de excelencia a nivel mundial como el polo tecnológico de Pordenone que es uno de los centros de innovación y de incubación más importantes de Europa pensando que se multiplicó por tres en los últimos siete años la cantidad de empresa y área superficie para start-up y bueno con ello nosotros y con la región de Friuli decidimos trabajar en este particular nicho tratar de ayudar los jóvenes o sea los potenciales empresarios los que tienen una idea no tanto tienen una start-up sino tienen una idea y bueno tratar a través de una serie bueno porque todo arranca de una idea todo arranca de una idea lo que pasa es que el salto de una idea a ponerla en un papel es un salto gigante parece que no en vez en vez de sí hay que tener también práctica en esto entonces con la región de Friuli con un fondo de la región de Friuli y en colaboración con el polo el martes empezará una serie de seis encuentros de preparación para jóvenes universitarios de todas las edad que tengan o no idea proyectos una idea de negocio y que quieran aprender a cómo armarla cómo escribirla no estamos hablando tanto de del business plan de estas cosas sino de cómo poder armar una idea presenta proyecto que sea presentable a alguien presentable a posible inversor presentable a posible partner presentable a instituciones que los puedan ayudar cómo hacer el famoso pitch el famoso discurso que pueda darle interés para un inversor bueno el proyecto son seis webinars de una duración de dos horas cada uno tres días por semana arrancando desde el martes próximo y el tema interesante bueno es todo en inglés obviamente porque hay docentes internacionales italianos y europeos ¿cómo se inscribe alguien interesado en eso? bueno ¿cómo se inscribe? estamos trabajando cada vez más con nuestras redes sociales pueden encontrar el curso de Open Innovation como se llama Open Innovation en nuestras redes sociales en LinkedIn en Facebook en Instagram también pueden encontrar el sitio de la de la de la cámara de comercio italiana ¿no? www.ccibaires.com.ar y si no simplemente escribirle la coordinadora del proyecto es la doctora Valentina Gorriere pueden escribir al mail gorriere arroba ccibaires.com.ar y si no llamar a la cámara de comercio que es lo más fácil mandar un mail eso seguramente claro eso siempre hay alguien listo para poder contestar es interesante porque es una manera de ayudar a los jóvenes hay muchos jóvenes que tienen miedo de que se están yendo bueno esto es una manera como para tratar de quedarse acá ¿no? desarrollando algo algo nuevo el tema interesante es que a posteriori de este de esta serie de encuentros los docentes le pedirán a los participantes que puedan escribir un idea proyecto seleccionaremos las 10 mejores ideas proyecto y participarán de un concurso las 5 mejores participarán de una actividad de capacitación para que será para el mes de febrero marzo y abril y los dos mejores proyectos viajarán a italia viajarán a italia tendrán es un viaje de dos semanas de una sorta de full immersion en el polo tecnológico de portenón de portenone y la cosa interesante que sus ideas serán presentadas a las empresas innovadoras que están en el polo así que es una muy buena ocasión la verdad para los jóvenes para poder ver si sus ideas y su sueño nocturno o no se pueden materializar en algo es un aliento de esperanza ¿no? en este momento claro y además una oportunidad también práctica y concreta ¿no? por supuesto por supuesto bueno tenemos que agradecer la experiencia digital ¿no? eso repetimos seguimos repitiendo todo eso gracias a Dios se puede hacer de manera digital volvemos a recordar a los empresarios de todo de toda la Argentina que pueden ser socios de la cámara de comercio de manera digital sociodigital es muy económico y le da la oportunidad de poder participar a todas nuestras actividades y quería cerrar con una última cosa porque sé que el tiempo está cortísimo bueno otra cosa de esperanza el día 24 a la mañana a las 11 de la mañana la cámara de comercio en colaboración con el gobierno de Neuquén la agencia de desarrollo ministerio de energía y de producción de Neuquén la embajada italiana y la asociación italiana de instalaciones más dos grandes empresas multinacionales como el grupo Tech Petrol y Techint y Pan American Energy estamos haciendo un webinar para presentar al sistema empresarial oil and gas de Italia la oportunidad enorme de trabajar en Vaca Muerta Vaca Muerta es para nosotros consideramos que es el segundo grande motor de desarrollo económico de Argentina hoy así será para los próximos 20 o 30 años esperamos y creemos que es una muy importante oportunidad nos dimos cuenta que en Italia no se conocía esto o sea es para explicar a Italia en qué consiste la oportunidad exactamente para explicar qué es Vaca Muerta que el sistema institucional de Neuquén es un sistema fuerte como es el sistema empresarial como es la que se llama cadena de valor de las pymes porque el objetivo del proyecto es juntar pymes de Neuquén y del clúster Vaca Muerta con las pymes italianas pero eso trae también grandes empresas la verdad que nos sorprendió el desconocimiento entonces es función de la Cámara de Comercio no solo promover acá sino promover allá y ver que los de allá se vengan y una perlita ojalá que si todo sale bien tengamos empresas italianas del sector oil and gas acá en marzo o abril del próximo año para ir a Neuquén y también en Chubut en el Gulfo San Jorge para ver qué es lo que nos depara ese sector el sector petróleo y gas el mundo del offshore es una gran gran de Argentina o sea una forma de hacer conocer a miembros de la cadena de valor porque obviamente los que están en la exploración y en la extracción están en ese conocimiento pero muchos digamos proveedores hacer ver que este es un proyecto que tiene un gran nivel de crecimiento claro además hay una particularidad con el gobierno de Neuquén y con el apoyo obviamente de Panamerican Energy que es el que financió el proyecto lo objetivo es que las empresas trabajen juntos es lo que se llama integración de negocio y transferencia tecnológica queremos que trabajen juntos y hay un tema importante Italia nuevamente se pone como líder mundial en el sector oil en gas ¿por qué? porque tiene un montón de pymes con altísima tecnología digamos no son hay grandes empresas pero en este caso hay un tejido pymes increíble por eso se decidió y Panamerican decidió trabajar y digamos apuntar a Italia por eso porque tiene un tejido pymes muy muy fuerte muy internacionalizado excelente trabajo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina y saludamos al director ejecutivo y devuelvo él y agradecemos mucho por supuesto su presencia como todos los programas y le doy el micrófono a Arturo Cubatula bueno gracias por seguirnos por escucharnos nosotros damos lo mejor que podemos darle porque nuestro esfuerzo va dedicado a inspirar a nuevos empresarios a nuevos emprendedores que vean que siempre hay oportunidad no hay que decaer y hay que ponerse de pie una vez más después de caer siempre la experiencia también está en la caída yo digo que con una copa de champán en la mano no se adquiere mucha experiencia pero con la lucha diaria sí se adquiere gracias por acompañarnos y los esperamos el próximo día igual a este en la misma hora en este mismo día gracias la cámara de comercio italiana en argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos y legales comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires arroba ccibaires.com.ar asóciese los esperamos enel generación costanera generamos energía para construir juntos un futuro mejor conoce más en enel.com.ar aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina producción general Arturo Curatola